Buenos días, buenas tardes, buenas noches, gracias por acompañarme en el ya famoso podcast de César Silva Márquez, siendo esta la transmisión número 20, apenas, donde les voy a preparar un cóctel sabrosote, mientras hablamos de la vida en sí, de literatura, comida, música y otras vagatelas. Si repistea conmigo, tráete una cheve, una botanita, unos tacos de minilla, por ejemplo, a ver qué pasa. Y pues sí, ya es martes 9 de junio, otra vez martes, y para pasarla padre, les voy a preparar un Oaxacan Old Fashioned, o un Old Fashioned Oaxaqueño, que es lo mismo. Sí, y aquí les va la receta. Ah, por cierto, por ahí anda un grillito, a lo mejor lo escuchan, a lo mejor no, no se ha querido ir de la casa, pero bueno, por ahí lo van a escuchar en todo caso. El coctelito va así, una once y media de tequila, media once de mezcal, de preferencia joven espadín, dos daches o golpes o chisguetes de angostura, una cucharadita de jarabe de agave, y una cascarita de naranja al final, la cual antes de introducirla en el vaso, la vas a exprimir para expresar los aceites, ¿ok? Este trago lo inventó Philip Ward, un especialista en tequila, allá por el 2007 en un bar llamado Death & Company, en el East Village, allá en Nueva York. ¿Has estado en el Death & Company? Es un bar hermoso, una barra marmoleada en blanco y negro, muy elegantita, ¿eh? Al lado hay una taberna llamada Cherry. Bueno, al menos así se ve en las fotos, ¿eh? Porque yo nunca he estado en Nueva York. Eso sí, se ve muy elegante el barecito. Yo tengo una amiga que alguna vez me dijo, ya tengo ganas de ir otra vez a Nueva York. Y yo le pregunté, ¿y cuándo fue la última vez que fuiste? Y ella me contestó, pues es que la verdad nunca he ido, nada más que ahora ya me volvieron a dar ganas de ir otra vez. Pues estaba medio mamilas, ¿verdad, el asunto este? Pero bueno, regresando al coctelito. Es un trago muy fresco y al mismo tiempo ahumadito, pues porque está hecho con el tequila y con el mezcal que le da esta peculiaridad. Y para los que dudan que no tengo mi traguito, mira. Ahí está el condenadote. Salucita. Ahora, más que una receta en particular, el All Fashion es un formato para tragos, porque se puede usar con ron, por ejemplo, un ron blanco o un ron añejo, con puro tequila, un whisky irlandés también le queda muy bien, aparte del clásico que es con bourbon, ¿no? Porque estamos hablando nada más de tres elementos. Un endulzante, unas gotas de angostura y la cáscara de un limón, ya sea amarillo o verde, para perfumar aún más el alcohol. Es chido y muy interesante cómo un trago se va globalizando, se va popularizando, pues. Se comienza a pedir en algún lado del mundo y de ahí se va a todos lados, que en algún momento será servido en cualquier otra parte del mundo. Australia, Estados Unidos, Canadá, México, Japón, Cuba. Eso es lo interesante de la coctelería. Salucita. Ay, por cierto, si escuchaste el podcast de la semana pasada, según yo muy osado, se me había ocurrido esta mamada de cerveza y yoga. Si ya lo escuchaste, chido. Si no, ahí está en la lista de podcast. Y yo dije, qué pinche mamada es esta, me acabo de inventar, qué padre está. Pero no, ¿qué crees? Sí existe. Pinches gringos, cerveza y yoga existe. No puedo creerlo. No puedo creerlo todavía. Me cae que todo en este mundo ya está inventado. Y te lo puedo demostrar. Por ejemplo, cierra los ojos y piensa en dos productos dispares, ¿ok? Como por ejemplo, plancha y puerta. Estoy seguro que ahorita esa cosa ya está inventada. ¿Qué cómo se llama? No sé, pero seguro ya se inventó. Haz lo mismo tú. Ándale, cierra los ojos. Sí, 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 no te rías tanto. Nada más cierra los ojos. Bueno, si vas manejando, no los vayas a cerrar, por favor. Pero piensa en dos productos, los que sean, por más dispares que sean, ¿sí? Piénsalos. Cierra los ojos, piénsalos, únelos en tu cabeza y, madres, eso alguien ya lo inventó. Me cae que ya está inventado. No sé, toallas femeninas y patineta, alguien ya se le ocurrió algo con esa mamada. Sí, masajista china y silla, ¡pum! Ya existe. Y hasta lo encuentras en el mall como sillones negros que te dan masaje. Ya está todo inventado. Salucita, ¿eh? Salucita por eso. Hablando de otro asunto, pues yo estudié ingeniería y tenía un maestro que usaba muchos dichos y refranes mientras daba su clase. Era de estos maestros, sabelotodos, que mientras hablan cosas importantes ponen cara de agrura, o sea, fruncen el seño y la boca la ponen como de pato, como si trajeran acidez. Mientras, la mano derecha parece que está echando tortillas invisibles en un comal invisible, algo así como si estuviera recitando un poema. Pues este vato siempre aventaba refranes y dichos en medio de la clase. Ah, pero no eran refranes ni dichos bonitos, nada de si no hablas Dios no te escucha. No, eso está bonito, ¿sí? Pero este vato se aventaba refranes guarros. Les voy a dar dos ejemplos. Si un alumno decía algo exagerado, el vato le contestaba, pues como que lleva mucha agua la perra, ¿no? Así decía, como que lleva mucha agua la perra. Hasta el día de hoy no sé bien a bien qué quería decir el maestro con como que lleva mucha agua la perra. ¿Tú sí sabes? Pues yo no tengo ni pinche idea qué puede significar eso. Otro ejemplo. Cuando dos alumnos hablaban al mismo tiempo, nos interrumpía y decía, eh, tranquilos, como los jotos, uno por uno. Y ese sí me calaba porque, para empezar, la palabra joto la odio. Yo no sé tú, pero yo sí la odio. Siempre la he odiado. Así que, pues, chale, pinche profe. Te, tranquilos, como los jotos, uno por uno. No, 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 no. No lo podía soportar. Es más, no me acuerdo ni qué clase me daba. Nada más me acuerdo de sus guarreces. Ahora, a mí se me han ocurrido algunos dichos que yo quisiera que tú me ayudaras a distribuir por este hermoso país, ¿ok? Yo pienso que pueden ser padres empezar una nueva racha de refranes guarros. Ahí te va el primero. Imagínate que estás con un amigo que se le acaba de ponchar el carro. Te voltea a ver así como muy triste y tú le puedes decir, cuando la burra está cargada, hasta las puertas rechinan. Ese se me hace chido. Cuando la burra está cargada, hasta las puertas rechinan. No sé dónde pueda caber, pero a mí se me ocurre que eso cabe cuando alguien se poncha. Tú ya me dices si sí o si no, ¿ok? Otro guarro puede usarse de esta manera. Vas al mercado y pides unas guayabas. Y te dice el encargado, es que nada más tengo dos guayabas, señor. Bueno, pues entonces tú le puedes decir, uy, pues hay más pollos en el caldo que tuertos en el camino. Ese se me hace que también queda. Lo voy a repetir para que ya vayas apuntando, ¿ok? Y me ayudes con la distribución. Hay más pollos en el caldo que tuertos en el camino. Yo creo que ese es igual como el de la burra cargada. Sí funcionan, ¿eh? Yo pienso que sí funcionan. Otro chidillo que me gustaría poner en circulación sería el siguiente. Vas por la calle, saludas a alguien pensando que lo conoces y resulta que pues no. Entonces le dices, perdón, carnal, es que la culebra se empantana cuando el párpado se cierra. Eso está bien, ¿verdad que sí? ¿Cuál te gusta más a ti? ¿Con cuál te quedarías para empezar una nueva ola de refranes y dichos mexicanos? Salucita, ¿eh? Está bueno este old fashion. ¿Cómo vas tú? ¿Cómo te encuentras? En otros asuntos, hoy les quiero hablar de Alice Sebald. Ella nació en Wisconsin en 1963 y cuenta hasta la fecha con tres novelas nada más. Siendo la primera de ellas, afortunada, así se llama. El título en inglés es Lucky. Una novela cruda y desgarradora donde cuenta la violación que sufrió ella siendo estudiante en la Universidad de Siracusa allá en Nueva York. Y este es el inicio de afortunada. En el túnel donde me violaron, un túnel que había sido una entrada subterránea a un anfiteatro, un lugar por el que los actores salían repentinamente de debajo de los asientos del público. Una chica había sido asesinada y descuartizada. La policía me contó su caso. A su lado, me dijeron, yo había sido afortunada. Sin embargo, en aquel momento me pareció que tenía más en común con la chica asesinada que con los corpulentos y fornidos agentes de policía o con mis perplejas amigas de la universidad. La chica asesinada y yo habíamos estado en el mismo lugar subterráneo. Habíamos yacido entre hojas muertas y botellas de cerveza rotas. Durante la violación vi algo entre las hojas y los cristales, un lazo rosa para el pelo. Cuando me hablaron de la chica asesinada, me la imaginé suplicando como había hecho yo y me pregunté cómo se le había desprendido el lazo del pelo. Tal vez se lo había arrancado su asesino o quizá ella misma se había soltado el pelo para ahorrarse el dolor, creyendo, esperando sin duda poder permitirse más tarde reflexionar sobre las consecuencias de ayuda al agresor. Nunca lo sabré, del mismo modo que nunca sabré si era suyo el lazo o si, como las hojas, se había abierto camino hasta allí de forma natural. Siempre pensaré en ella cuando me acuerde del lazo rosa. Pensaré en esa chica en los últimos momentos de su vida. Esto es lo que recuerdo. Tenía los labios cortados. Me los mordí cuando él me cogió por detrás y me tapó la boca. Dijo estas palabras, si gritas te mataré. Me quedé inmóvil. ¿Lo entiendes? Si gritas, date por muerta. Asentí con la cabeza. Me sujetaba los brazos a los costados rodeándolos con el brazo derecho mientras con el izquierdo me tapaba la boca. Me quitó la mano de la boca. Grité, rápida, bruscamente. Empezó el forcejeo. Volvió a taparme la boca. Me dio un rodillazo en las piernas por detrás para tirarme al suelo. No lo has entendido, zorra. Te mataré. Tengo un cuchillo. Te mataré. Volvió a quitarme la mano de la boca y caí gritando al sendero de ladrillos. Se sentó ahorcajada sobre mí después de darme una patada en el costado. Hice ruidos que apenas se oyeron, como pisadas suaves. Lo incitaron a seguir. Le sirvieron para justificar su comportamiento. Me moví con dificultad por el camino. Llevaba mocacines de suela blanda con los que, frenética, traté de darle patadas. No lo alcancé o solo lo rocé. Yo nunca había peleado antes. Siempre la última en la clase de gimnasia. Y eso fue afortunada. Y como siempre digo, si ya conoces la novela, salud. Si aún no, te invito a que le eches un ojo. Seguro te gustará. La versión que yo tengo es de la editorial de bolsillo. Y pues aquí va el veredicto sobre el Oaxacan old fashion o el old fashion oaxaqueño. A mí, neta, me gusta mucho este sabor ahumado que se resalta con la cascarita de naranja. Es peligroso porque estamos hablando de tequila y mezcal en un trago. Quizá no te puedas tomar muchas de estas madres, ¿eh? Yo creo que con tres o cuatro está bien, como para platicarlo. ¿Te lo tomabas tú? Si te gustan los sabores fuertes, yo creo que sí. Es un trago serio y elegante. Aparte de que el color entre naranja y rosa es muy atractivo. Pues ahí está, salud. Y como que la perra lleva mucha agua, ¿no? Y así es como llegamos al final de esta transmisión. Espero que te haya sido leve y con trago en mano te invito a ciberpistear conmigo el próximo martes. Gracias por acompañarme. Y si me escuchas por YouTube, dale like al video y suscríbete al canal. Me ayudarías mucho. Salud. ¡Gracias!